Tenemos un programa muy, muy, muy atractivo. En primera instancia vamos a hablar de unas notas que salieron en materia educativa, que son bastante interesantes para la análisis, la reflexión. Y posteriormente vamos a hablar con especialistas y padres de familia, y madres de familia, que tienen a hijos sobresalientes. Hace ocho días dijimos sobredotados, y ya nos corrigieron por acá. Sí, ya nos dijeron que no son superman, ni ironman, ni cos por el estilo. Entonces sí es muy importante la corrección, y ahorita hablaremos del término del por qué. Pero si te parece bien, nos arranquemos rápidamente para destinarle más tiempo al tema central del día de hoy. Y hay dos notas, una que tiene que ver con una estadística ya de toda la gente que está probando la situación de los maestros. Ya salió por ahí una notilla, entonces a ver Rosy, dinos de qué va la cosa. Pues bueno, pues ya salieron los resultados respecto a las evaluaciones que ya realizaron a los profesores en el mes de junio, y resulta que 18.872 profesores que fueron a concursar para puestos de dirección, supervisión y otros más, pues bueno, no son idóneos para el puesto. Sin embargo, pues bueno, más allá de ensalzar esta, bueno, yo lo veo desde este punto de vista, más allá de ensalzar aquellos que no son idóneos, pues yo creo que el resto, que eran cerca de 43.000 los que fueron a presentar el examen, pues la diferencia, que sea el 52%, pues sí son idóneos, y bueno, esperemos que les asignen sus puestos como lo prometieron. Bueno, yo entiendo la lógica de lo que significaría una nota positiva, sin embargo también creo, Rosy, que el propio dato amerita la parte negativa, o sea, tú preparas una evaluación, lo hemos insistido en este programa, en donde lo que buscas es que realmente la gente compruebe algo que no debía comprobar. O sea, es decir, si yo ya me formé como docente, como psicólogo, como ingeniero, como arquitecto, y tengo en ese momento mi validación correspondiente de la escuela donde yo haya estudiado, pues ahora te someten a otro examen, para garantizar las habilidades que se supone tú has desarrollado. Que tienes adquiridas, ¿no? No estamos en contra de la reforma educativa, sí bajo la manera como la quieran implementar. Exacto. Porque no es por ahí el asunto. Entonces, y sí creo que vale la pena destacar esto, porque cuando tú hablas de ese porcentaje tan alto, si esos datos fueran a nivel nacional, estamos hablando de que de un millón y medio de profesores, 750 mil no la harían. Si nos vamos así, es la primera, obviamente es la primera evaluación. Una vez que tengan las tres, lo que significaría es que se van 750 mil al área administrativa, porque es lo que han dicho y los que han defendido la reforma educativa. Digo, adicional, hay que recordarles que todavía tienen dos chances, aquellos que no... Por eso, pero bajo esa lógica, bajo esa estadística, es una muestra bastante significativa en términos de lo que podría ocurrir. Entonces, llegarías con 750 mil, que lo vas a tener que acondicionar en espacios administrativos. Y tendrías que contratar a 750 mil docentes aparte. Exacto. Cuando tú tienes un presupuesto base cero para los siguientes dos años o tres. Entonces, es una locura. O sea, ese es el problema de hacer las cosas en el escritorio o en las piernas, pues, porque no dimensionan lo que significa. Desapareces un instituto como el YEPO, sin ni siquiera visualizar lo que significa la parte operativa de lo que es la educación a nivel rural. En donde lo que tienes es carencia de docencia. Exacto. Entonces, pues, está complicado. Pero ya prometió Emilio Chayfed que va a meter a profesionistas de la educación allá en Guajara. Sí, yo nada más quiero saber cuántos maestros o doctores en pedagogía o en cualquier área, si quieren ir a la zona rural a trabajar. Lo hemos dicho aquí. Y sobre todo con los sueldos, ¿no? Sí. No, digo, si hay doctores que andan de taxistas, bueno. No, bueno, sí. Y cuando aseguran, no, pero no es tanto eso. Yo, yo, a ver, tenemos en este momento instituciones como, este, en la Secretaría de Educación Pública, en donde preparan jovencitos para ir a dar clases a las zonas rurales. De alfabetización. De alfabetización. O sea, lo hemos dicho, si 30 millones de personas son analfabetas en este país, pues, la verdad es que está complicado. En fin, ese es el dato preciso, conciso de lo que está saliendo ahorita de evaluación. Quisiera ver a la señora Schmekel qué es lo que tiene visualizado. Tienes dos opciones. Mantienes ese nivel de examen o lo disminuyes. Para que luego nos digan, ¿qué creen? Después de dos exámenes, sí pasaron. Sí. O hacen cambios en el segundo examen para aquellos que vayan a aplicar el segundo. Sí. Ese es, bueno, y además solamente eso en la parte teórica, porque se supone que tendrían que pasar el examen práctico en la pedagogía ordinaria. En fin, esto es un tema lo de la educación. Y al ratito con los chavos que tienen otras características, veremos precisamente esas deficiencias. Y otra nota, Rosy, que sale es sobre precisamente el tema que hoy nos concierne. Y ese de quién dio la nota. Pues mira, resulta que con fecha 24 de julio salió una nota donde dice que el sistema educativo aún no logra identificar a jóvenes talento. Y eso nada más ni nada menos lo dice Tuirán. Es el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán. Entonces, a ver, por un lado nos quejamos, de acuerdo a las cifras que dimos la semana anterior de varias fuentes, entre el 3 y el 4% de chavos tienen estas condiciones, de chavos sobresalientes. Estamos hablando de una población nada despreciable, decíamos. No. Que ese talento podría gobernar este CHEP país de una manera eficiente y eficaz, de acuerdo a lo que se supondría, tendríamos en ese momento, ¿no? Así es. Bueno, aquí el asunto es, ni siquiera somos capaces de poderlos detectar. O sea, la infraestructura de la SEP, tenemos un montón de áreas, tenemos un montón de burocracia, y no somos capaces de poder detectar a estos jóvenes. Obviamente, eso implica un camino tortuoso para estos jovencitos y estas jovencitas. Sí, sobre todo, como lo comentábamos en el programa pasado, pues bueno, se empiezan así como que a disfrazar de ciertas sintomatologías, ¿no? En este caso, de déficit de atención. Entonces, pues más allá de darse a la tarea de realmente verificar que tengan esta situación, estos chiquitos, pues es más fácil diagnosticarlos y pues órale a medicarlos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, la circunstancia es que es un México tan diverso y plural que la gente de la SEP no quiere entenderlo. O sea, es un irraciocinio desde quien elabora las políticas públicas de no querer entender de que el país es muy diferente en el norte, es muy diferente en el sur, es muy diferente en el Golfo de México, ¿no? Y en el Pacífico, y aparte, dentro de cada grupo existe tal diferencia que lo que tenemos que tener es una capacitación a los maestros, más allá de que ahorita los evalúes y los quieras correr, es preferible. De todas maneras, ese recurso humano está ahí. Lo que tenías que estar es potenciándolo, tenías que estar trabajando con ellos para que pudieran tener la capacidad de hacer toda esta talacha. Simple y sencillamente no hay capacidad de infraestructura para poderlo hacer. Ahorita, ¿cómo pudieras tener un stock de psicólogos, de psicólogas, de todo lo que nos van a hablar ahorita la especialista y los padres de familia para poder llevar a cabo este trabajo, que es súper necesario? Y entonces, mucho del talento se desperdicia. Exacto. Y entonces, lo que empiezan a acuartarse son esas capacidades, esas habilidades, que ya ahorita en el previo al programa, nos comentaba el especialista, a veces por sí mismos ellos deciden ya no tener... Ocultarse. Ocultarse. Entonces, ya no solamente es lo que pierdes cuando ellos deciden ocultarlo, sino que institucionalmente los llevas a esa situación. Entonces, pues, ¿te parece que le entramos de una vez al tema? Sí, claro, claro. Y bueno, para ello tenemos a unos invitados, en primer término, por cuestión realmente de género, como debe de ser. Primero las damas. Primero las damas, que es culturalmente el asunto, al especialista. Ella es... Lilian del Valle. Y bueno, yo soy especialista en el tema de aptitudes sobresalientes en identificación y atención de niños y adolescentes. Y también a mi tocayo. Yo soy Mauricio Asís y soy especialista en tener un hijo con aptitudes sobresalientes. Todo un especialista ya. Tres años de interinato. No, no, bueno. Impulsionando en ese trabajo tan... Intensivo. Bueno, si les parece bien, vamos hablando en la primera parte en lo que significa la parte de la especialización para la detección adecuada de estos chicos. A ver, Lilian. En primer término, ¿el país está preparado con especialistas suficientes para poder hacer la detección del 3% de personas, de chicos con esas características? Te voy a empezar diciendo otra cosa. 3% se queda cortito. Aproximadamente 10% tienen aptitudes sobresalientes. 3% a lo mejor son altamente sobresalientes, pero el porcentaje es más alto. Y si están preparados, pues sí se ha hecho un poco el esfuerzo, pero no está la formación. No se forman los profesores en identificarlos y atenderlos. Y a los psicólogos tampoco se les ha formado en esto. Entonces, para el porcentaje de niños que esto representa, no hay suficiente personal. Posteriormente, la manera como tú puedes... Bueno, nosotros nos referimos al 3% porque son los datos que encontramos en diferentes medios, ¿no? Digo, ahí es un asunto que sí es importante señalar, porque incluso hasta en eso la gente no se pone de acuerdo. Hay discrepancia, ¿no? Luego, ok, no se cuenta con la infraestructura suficiente en todos los sentidos. Ahora, en tu caso, tienes una especialización no realizada en México. La tienes a nivel internacional. Bueno, ¿cuáles son todas aquellas baterías de pruebas que pudieras utilizar de manera inmediata para poder hacer alguna detección? ¿O cuál es el proceso que se sigue para poder ir poco a poco detectando estos talentos? Te voy a hacer una pregunta. ¿A nivel particular, a nivel de uno con un niño, o a nivel de detección en escuela, que tú quisieras identificar a varios niños como en un momento? Las dos opciones. Platícanos. A nivel de detección general de niños, lo que tú necesitas es formar primero al maestro para que reconozca las características del niño sobresaliente. Porque cuando tú hablas con el maestro, muchas veces los maestros creen que el niño sobresaliente es el que se saca 10, el que tiene una letra muy bonita, el que participa, se porta bien. Y no necesariamente. Entonces, muchos niños quedan fuera del ojo del maestro para ser detectados. Entonces, si tú lo quieres hacer a nivel grupal, lo primero que necesitas es sensibilizar y formar a los docentes. Después, por ejemplo, hablando de lo que ya existen, existen instrumentos para que el docente pueda hacer este primer screening. Bueno, screening se llama esta detección general de aquellos niños que tienen estas características. Y a partir de eso, ya harías una evaluación del niño en específico. Eso se haría a nivel escuela. Para que puedas, porque lo más importante que hacer un proceso largo de detección, pues es empezar a detectarlos para atenderlos. En el caso específico de que tú ya estás trabajando con un niño uno a uno, es importante hacer esta evaluación de la inteligencia, el famosísimo IQ, pero no es todo. Tienes que conocer, pues, la historia del desarrollo del niño, porque muchas veces es lo que te dice mucho, ¿no? Las historias que cuentan los papás, las cosas que hacen los niños, los productos que tienen los niños. Es como manifiestan esta parte de sus aptitudes. Es importante conocer el desarrollo emocional. Nuevamente, recordando, porque lo que tú quieres no es decir, ah, pues mira, es sobresaliente y ponerle una etiqueta, sino darle una respuesta educativa. Entonces, necesitas conocer cómo esta parte emocional para ver cómo está, cómo se encuentra en la escuela. Hay niños sobresalientes que van muy bien, pero niños sobresalientes que van muy mal. O sea, no tienen que, entonces, para ver cómo vas a atender esta parte de la escuela, cómo está esta parte de adaptación social, cómo se encuentran en creatividad, cómo está el autoconcepto del niño, cómo es la autoestima del niño, conocer el ambiente familiar, el contexto escolar, para que de esta forma, no se trata solo de detectar, sino de, a partir de esta detección, ¿qué voy a hacer? Ok, y a ver, vamos poco a poco ligándolo con la situación de un padre de familia como lo vive. A ver, Tocayo, platícanos, ¿cómo empezaste a visualizar? A descubrir. A descubrir. ¿Qué tienes, niño o niño? Es un niño. ¿De cuántos años? Tres años, casi cuatro. Y entonces, ¿cómo fue que de repente dijiste, ah, ah, qué onda? Pues primero, te empiezas a dar cuenta de que a muy temprana edad hace cosas de niños mayores. Es decir, bueno, en el caso del personal de mi hijo, empezó a hablar a los nueve meses. No hablaba perfectamente bien, pero bueno, no paraba hasta que no le sonaba la palabra como él la quería decir, de acuerdo a sus capacidades motrices en ese momento, ¿no? Porque por más que quieran, pues bueno, hay evolución y desarrollo. Él aprendió a hablar mucho antes de caminar, caminó al año cuatro meses. A la fecha es bastante torpe y se cae todo el tiempo. Entonces, en ese sentido no creo que sea demasiado sobresaliente, pero en el sentido del habla y de leer y de la creatividad, pues sí. Entonces, te vas dando cuenta que no, al compararlo, no puedes evitar hacer comparaciones. Muchas veces te genera la duda de, no estaré yo pensando como papá perdidamente enamorado de mi hijo y no será muy romántico el concepto, pero cuando ves que te contestan cosas de niños mucho mayores y dices, no, pues creo que sí hay algo. Y es empezar a buscar, digo, yo no sabía nada de este mundo de los sobresalientes hasta que te das cuenta que el tuyo es así y que tienes que hacer algo al respecto. Y realmente lo que decías ahorita, Lian, no hay, o sea, el gobierno, bueno, no creo que haya apoyo y no creo que les interese, ¿no? Porque sería tener gente arriba que sí piense de otra forma, ¿no? Pero bueno, ya es meternos en cuestiones políticas, pero sí. La experiencia con niños sobresalientes es muy padre cuando te empiezas a dar cuenta que así es. ¿Y qué camino tomaste? Bueno, en primer lugar, digo, el niño no está en la escuela, entonces, ¿qué camino tomaste? Pues hasta antes de que encontramos una escuela, porque es buscar, buscar escuelas, casi toda la educación ha sido en casa, ¿no? Entonces es como darle las cosas que nos va pidiendo. Si vemos que le interesan las letras, pues entonces empezar a leerle cuentos, a darle libros, empezar a hacer lo que lea poco a poco. Y es como, son como muy cíclicos, bueno, lo que yo he visto, porque una semana lo único que quieren es hablar de planetas, pero la siguiente semana lo único que les interesa es el fútbol y después solamente quieren construir, o sea, pues es decir, o sea, él te va marcando el camino, ¿no? Un poquito. Ok. Rosy, ¿cómo ves? Pues bastante interesante, sobre todo que, digo, sí ha de ser bastante, por un lado, increíble, aunque también de mucho susto, descubrir que tienes un niño con un talento diferente a los niños, por llamarlos normales, ¿no? Entonces, de repente ahorita que comentabas, te hablan como un niño mayor, a veces hasta como adultos, y tú dices, caramba, ¿no? Yo a tu edad a lo mejor me dedicaba a jugar con los cochecitos o hacer otras cosas, más allá de estar en ese camino, ¿no? La verdad, muchas felicidades. Ojalá y la verdad pudiéramos tener muchos niños de este tipo. Sería complicado, ciertamente, porque no estamos preparados como país, y bueno, pues qué decir de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Así es. Y a ver, Lilian, en este sentido, cuando hablas de bebés, con estas características, ¿cómo le haces para poderlos detectar vía ya instrumentos? De bebés. Bueno, ¿no ves que es un bebé de tres años? O sea, está catalogado como bebé. No le digan bebé porque se pone de mal. No, no, sí está bien, está bien. No, no, pero, pero, o sea, lo, lo que queda claro es que así es, es un bebé de tres años. Sí. Pues es que, como dicen, no es un bebé, o sea, es cuando, bueno, cuando ya tienes como más tiempo y más, más trabajo con estos niños, a veces hablando con ellos, el razonamiento, las preguntas, te empiezas a dar cuenta que no, o sea, que no son bebés, que son sobresalientes, que se disparan mucho de los demás niños. A lo mejor es un poco más complejo en cuanto a pruebas porque a esa edad lo que estás probando es un poco el desarrollo, ¿no? Que esté como en la media y que no haya problemas. Entonces, no, no le da como tanto campo de demostrar todo lo que puede hacer. Entonces, una edad como ideal de evaluarte es en que es a partir de los cuatro donde ya tienes como más pruebas que te dejan ver todo el potencial del niño. Porque a los, por ejemplo, a los tres, a los dos, sí te das cuenta que es sobresaliente, pero la prueba te limita porque está evaluando algo muy específico. Ok, entonces, si te parece bien, Rosy, vamos a un pequeño corte y regresamos porque está muy interesante y para ir poco a poco viendo ya con otros papás, también otras edades, y ya viéndolos integrados en la parte escolar, cómo ha sido su desarrollo y toda esta parte que es fundamental porque, bueno, pues ahí ya la situación se pone un poquito más complicada, ¿no? Entonces, pues vamos a un corte y regresamos. Así, bueno, ahora vamos a hablar con dos mamás que nos gustaría que, antes de iniciar la conversación, se pudieran presentar. Hola, yo soy Gabriela Hernández, soy mamá de un chiquito de cinco años. Hola, yo soy Ana Rosa de la O, soy mamá de dos, una niña de siete años y un niño de doce. ¿Los dos son niños? Los dos niños son sobresalientes. Sí, sobresalientes. Mira, bastante interesante, o sea, que es genético el asunto. Sí. Sí. ¿Tú eras niña sobresaliente? Pues al parecer sí. Obviamente no fui identificada ni nada, pero ahora que hemos estado cayendo en cuenta de muchas cosas, mi mamá dice, ay, pero claro, eso lo pasé contigo. Sí. Ah, ok. Contestad a la pregunta. Bueno, y en este caso, a ver, un poquito platicamos con Mauricio. Él tiene, pues, un bebé de tres años, que tiene estas características. ¿Cuál ha sido el desarrollo, en el caso de ustedes, y en qué momento se encuentran? Porque, bueno, ya incorporarlos al sistema educativo, público, privado. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido al respecto? Bueno, pues en mi caso, mi hijo ingresa a preescolar, a maternal, como cualquier otro niño. Yo realmente era mamá primeriza, entonces, pues, mi experiencia con los niños era nula, y cualquier cosa que me pasara con mi hijo, pues, se me hacía normal. Y mientras el pediatra no me dijera que estaba mal, íbamos, íbamos bien, ¿no? Hasta que un buen día me mandaron a llamar del kinder y me dijeron, señora, es que su hijo no habla. Yo, bueno, sí, pero... Pero no es para preocuparse. Pero no es para preocuparse, ¿no? Me dijeron, no, es que no habla. Estamos hablando de un chiquito de dos años, ocho meses, que no pronuncia una sola palabra. Señora, ¿le dice mamá en casa? Sí, pues, no. Entonces le hicieron pruebas auditivas, porque se llegó a pensar que el niño era sordo. Y un buen día, casi por cumplir los tres años, se levanta de la cama y me dice, ¿mamá, me haces un sándwich, por favor? O sea, de no haberme dicho jamás nada, a decirme una frase completa, estructurada, y con una pronunciación perfecta. Yo no conocí las medias lenguas de los bebés. Mi hijo jamás habló así. Entonces, pues, un buen día. Dije, bueno, pues ya habla, ¿no? Pasó el tiempo. Al año escolar siguiente, empiezo a tener unos problemas terribles en la escuela. El niño no quiere ir, llora, sufre, patalea. La maestra me manda a llamar, es que se está portando mal, es que no obedece. Empieza a retar a la maestra, diciéndole que no va a hacer determinadas actividades. Le pide explicaciones de por qué se las pone a hacer. Y entonces se le pone difícil a la maestra. Y él empezó a esconderse abajo de la mesa, a llorar, y como que se aisló. Entonces a mí me preocupó por la parte emocional, porque yo pensé que mi hijo estaba siendo agredido de otro modo. Y me refiero a algo de índole sexual o algo así. O sea, estábamos pensando que el niño estaba siendo lastimado o abusado de algún modo. Y fue por eso que yo llego a un centro psicopedagógico pidiendo que evalúen a mi hijo. Hasta que, bueno, me mandan a llamar después de muchísimas pruebas que le hicieron, no solo de inteligencia, subrayo. Y entonces me dicen, mira, lo que pasa es que tu hijo tiene una cosa que se llama disincronía. Y entonces yo dije, ¿y eso qué es? Me dijeron, bueno, pues que su edad cronológica, en ese momento mi hijo tenía cuatro años. No corresponde con su edad mental y con su edad motora. En ese momento mi hijo estaba atrapado en el cuerpo de un bebé de tres años. O sea, su cuerpo le daba para hacer cosas de un niño a tres años. Mentalmente estábamos hablando de un niño como de siete años y medio. Y pues tenía cuatro. Y entonces esa disincronía era como un problema de equilibrio que él no encontraba dentro de sí. Y entonces se conflictuaba y por eso estaba tan... se sentía agredido y no sabíamos por qué. Entonces fue cuando yo me entero que mi hijo es sobresaliente. Pero tú en algún momento le preguntaste a tu hijo si había tenido algún abuso o algo por el estilo. Sí, claro, pero pues yo, como él era muy chiquito y todo, dije, igual y por miedo algo me lo está ocultando, ¿no? No quise dar por hecho nada. Ok. ¿Y en el caso tuyo? Yo, bueno, yo en el momento que nace mi hijo, yo era una empresaria. A eso me dedicaba. Teníamos una fábrica, mi esposo y yo. Y nace mi hijo y yo, pues era el único niño que conocía. Yo no sabía que lo que tenía, lo que hacía no era algo que se esperara que hiciera. Lo empiezo a llevar a estimulación temprana y entonces, por ejemplo, hizo cosas, gateó a los cinco meses y me lo empezaron a pasar a los siguientes niveles. Y al año ocho meses, es así como que lo más importante, al año ocho meses él sabía todas las letras en inglés y en español y se las aprendía de memoria. Y lo decía para adelante, para atrás de memoria. O sea, él decía México, M-I-X-I-C-O, L-C-I-X, lo hacía perfecto. Entonces, todo el mundo empezó, mira, ven, 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 mira a este niño, ¿qué dice ahí? Y entonces lo hacía. Y él era feliz. Sí, claro, tenía toda la atención. Él era feliz. Y entonces, se volvió el bicho raro. No podía yo entrar a algún lugar porque ya lo estaban haciendo hacer eso. Y yo decía, bueno, la mujer barbuda. Entonces, fue tanto. Y después hubiera gente que me decía, ¿me dejas examinarlo? Y entonces, yo me volví una leona. Claro. Mi manera de entrar en esto fue perfectamente mala. Reprobé, reprobé como mamá, porque yo lo que hice fue, al contrario, protegerlo y lo empecé a ocultar. Tipo, o sea, después estuve en un chat, bueno, en un grupo de papás en Estados Unidos, en un debate muy importante que era sobre Frozen, la película de Walt Disney. Y era exactamente lo que yo hice. Yo le puse guantes a mi hijo para que dejara de ser un bicho raro y que todo mundo me lo quisiera examinar. Y así entramos a la escuela. Su primer parte escolar maternal y este tipo fue en una escuela chiquita, hermosa. Y su misa, al contrario, nos ayudó muchísimo, pero en una escuela de 13 niños. Entonces, ella lo ayudó y nos cuidó y todo. Cuando decidimos pasarlo ya a una escuela grande, a kinder 2, kinder 2 o 3, dijimos, ¿qué le van a enseñar? Él ya sabe todo lo que tiene que saber. Ya leía a los cuatro años. O sea, decíamos, ¿qué hacemos? Entonces, lo metimos en una escuela, digamos que americana. Y el reto era el inglés. Sí fue un reto muy grande. Estuvimos ahí de kinder 2 a tercera de primaria. Pero ya en tercera de primaria ya los guantes ya no eran posibles. Ya se nos había salido y se nos salió de control porque yo fui la primera en no reconocerlo. Entonces, cuando nos dimos cuenta era porque ya había pasado socialmente muchas cosas. Aquí hay un punto que yo sé que parece sexy tener un niño as. Les digo, yo sé que parece. Y me dicen, guau, qué padre, felicidades. Pero también tiene un punto muy fuerte. Es el punto social. La comunidad de papás en las escuelas es terrible. A veces es angustiantemente terrible. Y tenemos dos cosas. Una, gente que no le gusta que sobresalgas. Y dos, la gente que no te permite fallar. Entonces, son niños que pueden hacer muchas cosas, pero son niños imperfectos y pecadores, como le digo a mi hijo. Entonces, no te lo permiten, no te permiten fallar. Entonces, sí hay una presión muy fuerte que yo, como no le había entrado al tema, no supe apuntalar. Exacto. Entonces, me cayó encima. Me cayó encima de una manera muy terrible. Y al grado que ya en la escuela, la escuela adentro, el mundo de mi hijo era hermoso. Lo cuidaban, lo querían, lo apoyaban. Pero el mundo con papás, el mundo mío, era terriblemente fuerte. Mucha presión social. Y nos decidimos ir de México. Nos fuimos a vivir a Cuernavaca. Y ahí llegamos, todo se juntó y llegamos con una maestra en una escuela, con una maestra que es amiga de una de las personas más importantes en el mundo de los niños de aptitudes sobresalientes de México, que se llama Gabriela de la Torre. Ella lleva ahorita un proyecto de pauta muy importante y ha trabajado con niños de aptitudes sobresalientes durante mucho tiempo. Y ella nos da la bienvenida. La verdad es que caí súper blandito, ¿no? Y ella me empezó a dar textos, me empezó a decir por dónde, qué leer. Y entonces, volteé con mi esposo, le entramos. Pues sí, pues hay que entrarle. Entonces, bueno, llevo desde tercer año de primaria de mi hijo. Ahorita vamos en segunda secundaria. En los cuales, pues yo he estudiado, he leído, estoy en comunidades en España, en Argentina, en Estados Unidos, que es donde yo encontré más. Y recientemente en México, porque ahorita hay un movimiento súper fuerte, pero muy nuevo, muy nuevo. Qué interesante, ¿no? La situación del apoyo de los padres se vuelve fundamental para estos chiquitos, estas chiquitas. Y yo creo que hay que entrarle de fondo al tema, Rosy, si no tienes ningún inconveniente. Aprovechando que está aquí Lilian, sobre el tema de las asociaciones que hay alrededor de esto, porque se vuelve fundamental. Se vuelve fundamental porque este recorrido que se va haciendo, luego se convierte en un problema porque de por sí la psicología o la atención, sobre todo la psicología, ¿no? Y un poco también la psiquiatría, se vuelve un poco en el orden de la charlatanería. Y luego, con esta situación, pues es mucho más complicado. A ver, un poquito, ¿cuál es tu experiencia, Lilian, respecto al asunto? ¿Qué tiene que ver de cómo canalizar a las personas a lugares certeros, serios, que permitan lograr lo que ahorita nos están relatando? Porque si no de lo contrario, son procesos fallidos y a veces muy dolorosos. ¿Cuál es tu experiencia en México, Lilian? Bueno, como mencionaron, ahora hay como más movimiento y se ha vuelto un poco un negocio, ¿no? Entonces, un poco se ha vuelto negocio. Entonces, si me dijeras así como hacia dónde voy, yo creo que muchas asociaciones cuando te hablan que quieren ayudar al niño sobresaliente porque es un niño y porque tiene el derecho, me parece maravilloso. Cuando vas a asociaciones que los quieren apartar de todo, que son especiales y diferentes y valen más, creo que ahí habría que cuestionar esta parte, ¿no? Porque yo creo que en general lo que quieren los papás es que su niño tenga pues un desarrollo óptimo, un desarrollo integral y cuando te venden que los separes de algún lugar porque valen más que los demás, ahí habría que cuestionar esta parte, ¿no? Pues en mi experiencia también te diría que buscaras cuál es la formación de los dueños de la asociación, ¿no? O sea, dónde se formaron, con quién se formaron. En el tema de sobredotación hay mucho, bueno, de sobresalientes, entonces hay muchas corrientes, ¿no? Muchos esquemas. Entonces, ¿en qué modelos están moviendo para ser congruentes con eso? También si te dicen que lo único que hace que tu hijo sea sobresaliente es un IQ de 130, uy, pues, ¿qué pasa? Que lo saques de la escuela porque la escuela no es para él. Pues, no, la idea es formar a la escuela, ¿no? Formar a los maestros. Ahora, aquí hay algo muy importante porque uno de los elementos fundamentales tiene que ver con estas mediciones. En varias asociaciones tienen un costo y esos costos no son nada baratos, ¿no? Este, a ver, algunos mitos que se generan alrededor de ello. Más o menos, en términos estimados, ¿cuánto te podría costar la valoración de tu hijo para poder tener un primer dato que te acerque para saber si tiene estas características? Pues, en general, yo te podría decir que las valoraciones más económicas que conozco son en la Universidad de Guadalajara con la doctora Valadez y creo que son menos de mil pesos. Hay hasta valoraciones de ocho mil, nueve mil pesos. Y luego, ¿con qué vigencia se tienen estas pruebas? Porque luego quieren repetirte de manera permanente la evaluación como para que no se salgan precisamente de esa estadística. Es que, en realidad, tu hijo es sobresaliente y va a ser sobresaliente toda la vida. O sea, no lo tienes como que… Estar validando. Estar validando. O sea, podrías tener una siguiente evaluación para conocer algunas características, pero no para validar que tu hijo sigue siendo, ¿no? O sea, no vaya a ser que se le haya perdido entre segundo y tercero de primaria. Entonces, lo que sucede es que es un negocio bastante redituable que te permite en ese momento decir es que tiene que ser una evaluación anual o una evaluación semestral. Y eso, pues, obviamente va generando una situación de esa naturaleza, ¿no? O sea, si te dicen que tiene que ser anual, semestral, la tienen que repetir, o sea, es preocupante. Si tú tienes valoraciones y te dicen lo que ya valoró alguien más, no importa. O sea, necesito yo volver a hacer todo, pues, ¿no? O sea, retoma lo que ya hay. O sea… Ok, bueno, si quieren vamos a un corte, Rosy, y ahorita regresamos para hablar aquí con nuestro invitado también. Como ahorita retomamos un poco la conversación, porque, bueno, veamos cómo es que, en este caso, la experiencia de unas madres que ya tienen más años recorrido, pues, la puede aprovechar alguien que, pues, está en ese proceso, ¿no? Entonces, vamos a un corte y regresamos. Bien, regresamos ahorita, ya aquí a su área secundaria, en el último corte del programa. Y, pues, a ver, Tocayo, en este sentido, tú tienes a tu niño de tres años. La situación es, todo lo que comentaron aquí, este, Gaby y… Ana Rosa. Ana Rosa, perdón. En ese sentido, ¿cómo vas adquiriendo esa experiencia con todas esas historias? Bueno, un poco de mi historia con mi hijo, te platico. Nosotros lo llevamos primero a una institución donde le hicieron un examen de IQ, netamente IQ, donde sí nos dijeron, mira, sí, es sobresaliente. En esa institución nos vendían mucho la idea de, si lo traes aquí, tu hijo va a salir a los 15 años hecho un licenciado, ¿no? O sea, o lo que sea. Y pasa que conocemos muchos papás ahí y nos damos cuenta que a todos como que nos venden un poquito esa idea y después te das cuenta y dices, ¿y a mí qué me importa que mi hijo salga de 25 años o de 10 de la prepa? Empezando yo, ni siquiera tengo la prepa, ¿sí? ¿Qué me importa, no? O sea, la verdad es que no es un factor que determine lo que quiero para él, ¿no? Claro que quiero que estudie, quiero que sea mejor de lo que yo soy. Creo que todos los papás queremos eso. Entonces, ahí conocimos a varios papás, entre ellos, este... Bueno, no los conocimos ahí, a Gaby y a Ana Rosa, pero empezamos a ser un grupo de papás, ¿no? Como hay varios grupos, hay varios como núcleos en México. Entonces, este... Con ese grupo de papás, ¿qué buscamos? Pues compartir experiencias, echarnos la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos muchas veces la frustración de los hijos y no sabes qué hacer, ¿no? Y de repente llega un papá que se acaba de dar cuenta y te dice, es que, ¿qué hago? Si no se puede amarrar las agujetas, llora. Pues, ahí podemos compartir toda la experiencia. A mí en lo personal, bueno, a mí y a mi esposa nos ha servido mucho la experiencia de los papás con niños más grandes. Porque, pues lo que pasa, ¿no? Muchos pasan por cinco o seis escuelas o no están a gusto en una o no los entienden en una escuela. Y la culpa nunca es del niño. No puede ser la culpa del niño. El niño no tiene la culpa de nada. El niño es nuevo en la escuela. No puede ser responsable de ser como es, ¿no? O sea, no tiene la culpa de ser como es. La escuela está obligada a echarles la mano. Para eso es un... O sea, siempre debe haber una comunión entre escuela y papás. En nuestro caso, todavía no entra a la escuela, está a un mes de entrar. Recorrimos más de diez kinder preguntando si podían trabajar con un niño así. Porque no es un niño... Es como tener un niño autista. Necesita cosas especiales. Un niño con aptitudes sobresalientes también necesita cosas especiales, ¿no? Y hay una falsa creencia que es... Ay, es súper inteligente. Ya la hizo en la vida. Y eso es súper, súper, súper falso. A ver, Gaby, en ese tenor de idea, ¿cuáles son las experiencias que has tenido tú en términos de lo que le ha servido más a tu niño para encontrar su estabilidad emocional, pero también de manera paralela la búsqueda de su desarrollo intelectual, porque de sí mismo se da? Bueno, a mí me han funcionado... Bueno, la verdad es que cada vez que pasa de año es como echarte un volado y rogarle a toda la corte celestial que el docente que le toque en el aula sea una persona ya no preparada en el tema. De verdad, eso ya lo dejé de pedir. Nada más pido que sea una persona abierta que no tenga la intención de, ah, bueno, entonces eres sobredotado y entonces seguro debes de multiplicar y tienes que dividir y hacer la raíz cuadrada a los cinco años, ¿no? O sea, eso es una de las cosas que pido a alguien que no lo boicotee y que lo presione al grado de hartarlo y alguien que lo ayude en la parte emocional. Son niños exageradamente sensibles, sensibles en lo emocional y sensibles en lo sensorial. O sea, entiéndase, son niños que los ruidos fuertes los lastiman, los lastiman genuinamente causándoles dolor. Los lastima una etiqueta de una manera que uno no puede entender, pero eso lo aprendí a lo largo de leer mucho, ¿no? Y entonces, pues ahora yo pido a un docente abierto que no lo presione buscando que haga milagros. O sea, ojo, es sobresaliente, no adivino, es diferente. Y también busco un docente que tenga ganas de enterarse de qué se trata el asunto y que lo apoye. Eso es lo único que me ha funcionado. Ana Rosa, ¿y en la parte de lo que significa la relación con sus pares? Bueno, yo tengo mis dos hijos en la escuela, nunca han tenido ningún problema. Nivel social, socialización a los dos les ha ido muy bien. Al contrario, los dos son niños muy líderes, sin que ellos se lo propongan porque no les gusta. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, mi hijo que tiene 12 años, está ahorita, acaba de terminar primero de secundaria. Es un niño ya experto, como decía Mauricio. Una semana les gustan los planetas, a la semana siguiente el cosmos, a la semana siguiente las plantas. Bueno, yo ya llevo muchas semanas. Entonces, mi hijo es sumamente experto en muchas cosas. Su madurez cronológica y sus gustos están a tiempo. Es decir, es sumamente experto en las cosas de su edad. En Dragon Ball, en Harry Potter, en El Señor de los Anillos, en Star Wars. En El Señor de los Cielos. No, no, es ahí. Aún no entramos, lo será. Garantizado. Pero, al menos ahorita, él, pero es un verdadero experto. Entonces, a sus pares les da lecciones impresionantes de Star Wars, o de Dragon Ball, o de Assassin's Creed. Entonces, sus pares están, bueno, lo rodean para que él les platique y les explique y les diga Assassin's Creed, el renacimiento, y mira, y Dragon Ball. O sea, entonces, ¿qué hace? Los niños lo buscan. De la misma manera, mi hija, mi hija es súper observadora. Ella entra seis meses tranquila, callada, y después me la pelean para invitarla a comer. Las niñas funcionan de manera muy diferente. Mi hija es conciliadora. A mí, puesto que no me gusta, porque tiene un, 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 ella carga a veces demasiado a sus amigas y a su entorno, y siempre le he dicho a la mis, por favor, nada más, si tú ves que se me está cuarteando, porque ella es la que dice, no, todos vamos a jugar porque todos somos amigos. Y entonces es muy conciliadora, pero emocionalmente carga mucha responsabilidad de su entorno. O sea, a mí me ha ido bien. Hay, hay muchos niños, hay mucho tipo de niños. Mis dos hijos son sumamente sociales y son buenos. Son, son niños con buenas calificaciones. Entonces, también son aceptados en la escuela. Pues, bastante interesante. Si es de, de, de ponernos a pensar, y ahorita tocando el tema con, con los profesores, es muy difícil porque yo creo que tampoco ellos están preparados para tener este tipo de niños. Bueno, sobre todo que, bueno, anteriormente, y en algún momento nosotros lo comentamos el, el programa anterior, pues si tenían niños talento, no se daban cuenta los profesores porque estábamos tan cerrados en cuanto a la cuestión de la disciplina, que teníamos que estar atentos viendo el pizarrón, que a lo mejor aquel que era el más, este, travieso extrovertido, pues el maestro se lo traía de encargo porque no te muevas, los borradorazos y todo ese tipo de cosas. Entonces, que, que, que los limitaban definitivamente a que pudieras ser extrovertido y realmente, este, ser como eras, ¿no? ¿Qué, qué quieres comentarnos, Gaby? Cuando yo me entero que mi hijo es sobresaliente y demás y empiezo a leer, lo primero que se me ocurrió fue ir a buscar apoyo a educación pública en, en la rama de educación especial. Se me hizo como lo lógico. Y entonces, en, en educación especial, me dijeron que como mi hijo asiste a una escuela privada, este, pues lo tenía que atender la escuela privada, que ellos no, no podían meter mano. Y yo dije que eso no era posible, así que escalé y escalé y escalé, como nosotros tienen su casa en el Estado de México. Entonces, llegué a, a la dirección de educación en Toluca, con el, con el secretario de educación de, del Estado de México. Y después de esa junta, me, me mandó con, con una persona de educación especial, con un cargo importante, pues para que ya me apoyara, ¿no? Yo creo que di mucha lata y me dijo, ya te vamos a ayudar. Entonces, cuando llego con esta persona, me dijo, te voy a ser totalmente honesto. No es que yo no quiera apoyarte, es que en el Estado de México, tengo la fabulosa cantidad de 30 especialistas trabajando para educación pública, que son gente preparada para niños sobresalientes, solo 30, para todo el Estado de México. Entonces, eso les da una idea de la magnitud de, de, de problema que, que tenemos, ¿no? Porque estamos muy lejos de poder dar cobertura. En educación pública existía, creo que ya la está quitando, ustedes deben de saber mejor, la figura del USAER. Y entonces, estos USAER, pues están en su mayoría enfocados a atender a chiquitos que, que tienen necesidades educativas especiales, pero más bien, hacia el otro lado. Exacto. Y solamente 30 en el Estado de México pueden atender niños con aptitudes sobresalientes, para que hagamos números. Pues así es, así es, y digo, por eso es que tenemos esta, esta circunstancia. Así que, bueno, pues vamos cerrando el programa, si te parece, Rosy. Tenemos cinco minutos. Sí, ya lo sé, ya lo sé, pero digo, porque somos, para pasar todos. Entonces, algo que quieras comentarnos, Alarosa, respecto a la situación, este, un mensaje final. Pues, el movimiento en México está empezando, se está dando. Yo espero que, yo espero que, mientras hayamos papás como los que estamos aquí y nos estemos uniendo, vamos a poder exigir y encontrar especialistas como Liliano, gente de verdad comprometida, y no tantos mesías que están saliendo por todos lados queriendo, viéndonos como un mercado que somos, un verdadero mercado con necesidades. Pero, tenemos que estar unidos para que estos, los mesías, los que no nos ven nada más con el signo de pesos, pues se vayan saliendo y vayamos a encontrar a la gente de vocación, porque es un mundo increíble, son unos niños padrísimos y se merecen todo. Perfecto, pues muchas gracias, Gaby. De nada. Bueno, pues yo nada más agradecerles que nos hayan considerado. Es un tema muy interesante y casi siempre entrevistan a instituciones como la que comentábamos hace rato, ¿no? Son los que siempre están en los medios. Entonces, gracias por darnos la oportunidad de salir y decir cuál es nuestra situación. Por último, les digo que a mí lo que me está funcionando con mi hijo es, independientemente de que asista a una escuela regular, es tenerlo en muchas actividades extraescolares que le brindan enriquecimiento en las cosas en las que se quiera ser experto todos los días. Pues al contrario, Gaby, muchas gracias por venir. Mauricio. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, pues, creo que empezar a hacer más ruido sobre este tema va a ayudar a que cada vez más instituciones, las escuelas, se den cuenta de que sí hay que tener atención en estos niños, porque muchas te dicen, es que el reto es para él. No, o sea, el reto es para todos, ¿no? Claro que él tiene el reto de aprender a socializar, de aprender a controlar su hipersensibilidad, de aprender a convivir con personas que quizás no sean como él, porque sí son diferentes. Entonces, obviamente, mientras más papás se den cuenta, mientras más papás se apoyen entre sí, nos estemos apoyando, y con personas especializadas en el tema que, como decía Ana Rosa, no sean charlatanes, porque de esos llueven y te cobran nada más por decirte buenos días, ¿no? Entonces, este, pues, estaría padre que cada vez más papás se vayan integrando. No sé si puedo decir el agrupación. Adelante, adelante, adelante. En Facebook estamos como AMPNS, así nos encuentran, es Agrupación Mexicana de Padres de Niños Sobresalientes, ¿no? Entonces. A ver, otra vez, para que, AM. A-M-P-N-S. Ok. Asociación Mexicana de Padres de Niños Sobresalientes. Este, no sé si puedo dar el teléfono de alguien, puedo dar el mío. Sí, claro, claro. Para que nos agreden por WhatsApp, 5551036256. Este, tenemos un grupo en WhatsApp bastante divertido, de repente, como que estamos muy ocupados con los niños, entonces, como que pasa una semana y todo el mundo callado, pero de repente nos alocamos y estamos comentando todo. Pero sobre todo, nos preguntan a veces los papás cosas, o nosotros, o sea, todos preguntamos cosas, salimos de dudas. A mí me ha servido porque además he conocido papás maravillosos, tan maravillosos como sus hijos, entonces, este, pues está súper padre. Pues muchas gracias, Mauricio. Y finalmente, Lilian, este, en dónde te pueden, bueno, algo que quieras decir y también aprovechando para que nos digan dónde te pueden localizar. ¿Tienes algún consultorio o dónde te pueden localizar? Bueno, primero, también agradecer el espacio. La otra, un poco, invitar a los papás a que se unan a los grupos para que tengan este apoyo entre ellos. A los maestros, invitar a formarnos, o sea, si hay información, si hay documentos en México. Y, bueno, a mí me pueden encontrar, yo estoy en Facebook como Psicopedagogía Sobresalientes. Y, bueno, tengo un consultorio, mi teléfono es 6306-1275, o por correo, mejor, es ldelvalle14 arroba gmail punto com. O en la página aptitudes sobresalientes punto com punto MX. Perfecto, pues muchísimas gracias, Lilian. Y, este, la verdad es que ha sido un excelente programa, Rosy. Sí, diferente, como siempre lo buscamos la… Muy enriquecedor, la verdad es, pues con toda la información que nos acaban de proporcionar, nos abren el panorama de ver diferentes maneras de papás, de niños. Y, bueno, sobre todo la alternativa de aquellos que también en este momento se sienten así como que ahogados en una situación por diferentes, este, causas que no entienden todavía a lo mejor qué tipo de niño es el que tienen. Y, bueno, pues andan buscando alternativas. Yo creo que esta es una de ellas. Y, bueno, pues de entrada les decimos que están abiertas las puertas de soy de secundaria para que las veces que requieran de que podamos hablar sobre todo este grandioso mundo, pues, este, lo podamos hacer. O de denuncias, ¿eh? Sí, también, también. Porque también creo que es muy importante que a veces, este, la gente conozca todas aquellas cosas negativas cuando existen. Y, pues, ahí está, ¿no? Entonces, el espacio es para ustedes. Y, bueno, pues, Rosy. Pues los invitamos a que escuchen la repetición el miércoles a las 2 de la tarde. Y, bueno, nos escuchamos el próximo lunes en Soy de Secundaria.